Ya de camino a Guatemala Bueno y acá ya vamos camino Al aeropuerto Quiero agarrar el avión que sale en poco tiempo De Los Ángeles directo a Guatemala Aunque no vivo en Los Ángeles Solo se puede abordar desde acá Para aviones internacionales Así que tocó venir a Los Ángeles Agarrar el vuelo Listo en la cara Se caiga listo chequeando Donde nos toca abordar el avión Miren que cerca estoy de la pista De abordaje En este es que voy a volar yo Este que está aquí Y así es como inicia mi viaje De regreso a mi bella Guatemala Miren En este vamos para Guatemala Quería compartírselos Voy a tratar de hacerle siempre video Creo que mucho en directo no podré hacer Pero bueno Quería enseñarles Y aquí arrancan mis vacaciones Y así empieza mi aventura Y mis vacaciones En Guatemala Esperando para abordar el vuelo Bueno y acabamos ya abordando Buenas tardes Gracias Gracias Buenas tardes Gracias Si 16 Es la letra 16C Es el de medio a la izquierda Ok gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es el de mi compañera En el demandado Bienvenido Buenas tardes Gracias Buenas tardes Buenas tardes Si ando reactivando Bueno, en este momento Se realiza el reactivis Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Este es el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me encantó. Gracias.